En la frontera de Polonia y Ucrania, cientos de voluntarios trabajan durante el día y la noche para velar por los refugiados ucranianos que llegan huyendo de la guerra. Janek Tchekovsky, miembro polaco de la Orden de Malta y voluntario en este punto de recepción, instalado en una escuela primaria de la localidad fronteriza de Rebendne, sirve bebida y alimentos sobre la una de la mañana. Colonia es el país que más refugiados ha acogido desde que empezó la invasión rusa el pasado 24 de febrero. Según los últimos datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, 885.000 personas procedentes de Ucrania han entrado al país.